Yo soy de la Sierra Madre, de mero tierra caliente Nacido y creado en el monte, cien por ciento guerrerense Ya estoy jurado de espanto, a mi ya no hay quien me cuente Con mi superón al cinto, y tercia de un cuerno de chivo Me amanezco días enteros, tomando con mis amigos Con arcángel y un norteño, escuchando mis corridos Me gusta mucho la fiesta, y bailar a mi caballo La baranja y las mujeres, también las peleas de gallo Y no me la hagan de pleito, con mi super soy un rayo Hola compa Luis González, y esto es pura tierra caliente mi gente Y así suena, arcángel musical, pues quien más, pura elegancia Mi partida, el calentano, me gusta jugar los gallos En la Baja California, y en diferentes estados Y a los partidos más fuertes, yo siempre los he topado La familia es lo primero, mis hijos y mis hermanos Mi madre me dio la vida, mi padre me dio un consejo Un consejo que yo llevo, y nunca lo he olvidado El que persevera alcanza, eso es muy cierto mi gente Orgulloso de mi estado, yo soy de tierra caliente Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense Gracias por ver el video.